El lugar donde están mi verdad, mi cantar, mis anhelos y mi paz, mis derrotas y mis ganas de entregar la igualdad, acabar con la maldad y confiar en el poder, descansar bajo la sombra de sus brazos y sus manos, de beber de la experiencia de sus años. Hay que cambiar el lugar que nos hace todo lo que somos, no hay que esperar al final, solo ver esta conciencia universal. Conciencia universal. Al mirar hacia atrás, somos polvo estelar que desaparecerá Si olvidamos el dolor de la humanidad, explotando la riqueza que nos brinda el medio sin nada a cambio. Hay que cambiar el lugar que nos hace todo lo que somos, no hay que esperar al final, solo ver esta conciencia universal. Lleva por dentro el deseo de entrar en un sueño que nade el esfuerzo de querer cambiar, Busca por dentro la fuerza, confía en ella, tú puedes marcar la diferencia porque hay que cambiar el lugar. No hay que esperar al final, no hay que esperar al final. Al final, hay que cambiar el lugar que nos hace todo lo que somos, No hay que esperar al final. No hay que esperar al final, solo ver esta conciencia universal. No hay que pasar, no hay que pasar al final. No hay que cambiar el lugar que nos hace todo lo que somos, No hay que esperar al final Solo eres la confianza